El Banco Central de Paraguay dará a conocer los resultados en la encuesta sobre expectativas de variables económicas, EVE, correspondiente al mes de noviembre del 2022. A cargo de la presentación, está la Marcos Tulio Benítez, jefe de la División Programación Macroeconómica del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas. Muy buenos días. A continuación, la encuesta sobre expectativas de variables económicas correspondiente al mes de noviembre. Como ya venimos exponiendo, EVE es una encuesta desarrollada por el Banco Central del Paraguay que resume la expectativa de los agentes económicos referente a las principales variables económicas para distintos periodos. Hablar de variables económicas es referirnos a la inflación, al tipo de cambio, al Producto Interno Bruto y a la tasa de política monetaria. La encuesta se realiza a un panel representativo de sectores económicos que incluyen bancos, financieras, calificadoras de riesgo, casas de bolsas, empresas consultoras, analistas independientes, organizaciones económicas y universidades. El porcentaje de participación en la encuesta del presente mes fue del 93% y el corte de la misma se realizó el 7 de noviembre del corriente. Seguidamente, los resultados del mes de noviembre de las principales variables económicas. Comenzamos con la inflación, donde la expectativa de inflación para noviembre de este año es del 0,5%, inferior al 0,4% proyectado al mes anterior, similar al 0,5% esperado en el mes pasado para este periodo y también igual a lo aguardado para el mes de diciembre de este año. Con relación al cierre del IPC para el año 2022, los agentes proyectan un incremento del 8,6% por debajo del 8,9% concebido en el mes pasado. Además, proyectan una inflación del 5% para el año 2023, igual a lo manifestado en el mes anterior. Asimismo, para los próximos 12 meses, nuestros encuestados conciben una suba de precios del 5%, similar a lo presentado en octubre del corriente. En cuanto al horizonte en política monetaria, nuestros encuestados esperan un incremento del 4,3% para este mes, menor al 4,5% proyectado en el mes anterior. Por su parte, la expectativa del tipo de cambio nominal para el presente mes es de 7,250 guaraníes por dólar americano, mayor a los 7,070 guaraníes por dólar manifestado en octubre de este año, también por encima de los 7,094 guaraníes por dólar esperado en el mes pasado para este periodo, y por encima de los 7,200 guaraníes por dólar aguardado para el mes de diciembre de este año. Por lo que corresponde al tipo de cambio proyectado para fin de año, este es de 7,200 guaraníes por dólar, mayor a los 7,075 guaraníes por dólar observado en el mes anterior. A su vez, la expectativa del tipo de cambio para el año 2023 es de 7,000 guaraníes por dólar por encima de los 6,970 guaraníes de la moneda norteamericana mencionado en el mes de octubre. Respecto al PIB del año 2022, los agentes económicos perciben durante el presente mes una suba del 0,2% similar a lo proyectado por el Banco Central en su última revisión. Asimismo, los encuestados conciben para el año 2023 un incremento del PIB del 4%, similar a lo mencionado en el mes pasado. Ahora bien, analizando la tasa de política monetaria, se aguarda una TPM durante este periodo del 8,50%, igual a lo manifestado en el mes anterior, mismo valor a lo esperado en el mes anterior para este periodo, y también similar a lo proyectado para el mes de diciembre de este año. Además, este mes los agentes esperan para el cierre del año 2022 una TPM del 8,50%, igual a lo observado en el mes anterior. En tanto, para el año 2023, aguardan una TPM del 6,70% por debajo del 6,75% concebido en el mes de octubre del corriente. Describiendo el comportamiento de la expectativa de inflación para el cierre del presente año, podemos mencionar que luego de tres meses consecutivos de proyectar una expectativa de inflación similar para el año 2022, durante este mes los agentes ajustaron a la baja sus expectativas para el cierre de este año. En tanto, la expectativa de inflación durante este mes presentó una brecha ascendente con relación a la inflación observada en el mes pasado. Referente al comportamiento de la expectativa de la inflación interanual, se puede apreciar que son prácticamente siete meses en que la inflación observada interanual presenta una orientación descendente y cada vez más próxima al límite superior del rango metal BCP y tres meses donde la expectativa de inflación interanual también presenta un quiebre a la baja, pero ya casi posándose sobre el rango límite superior de la banca matriz. A su vez, cabe destacar que desde mayo del año pasado, la inflación observada interanual se encuentra por encima de la expectativa de inflación interanual. Por otro lado, analizando la expectativa del horizonte de política monetaria de 18 a 24 meses, los referentes económicos proyectan por noveno mes consecutivo en mantener el horizonte política monetaria ligeramente por encima del 4%, pero ya con un quiebre descendente hacia el centro rango meta de la banca matriz durante este mes. Con relación a la diferencia entre la inflación esperada y la inflación observada mensual, después de dos meses consecutivos de alzas, los referentes económicos volvieron a concebir una inflación esperada por debajo a la observada. Así también, en cuanto al tipo de cambio esperado por los referentes, este volvió a estar por debajo del tipo de cambio observado en el mercado cambiario. En este contexto y en línea con el gráfico anterior, podemos observar durante el mes de análisis al tipo de cambio de las expectativas muy por debajo del tipo de cambio efectivo, tal como ya se había dado en los tres meses anteriores. En cuanto a la expectativa del crecimiento económico, los agentes económicos durante este periodo volvieron a proyectar un moderado incremento del Producto Interno Bruto similar al pronóstico de la banca matriz en su última revisión, que fue del 0,2%. Por su parte, la dispersión del tipo de cambio mensual de este periodo presentó una disminución con relación al último mes. Del mismo modo, la dispersión de la inflación mensual exhibió también una baja en relación al mes pasado, revelando que la mayor parte de los datos tendieron a estar agrupados cercano a su media, significando una baja del sesgo en comparación al periodo anterior. En consideración a la relación de los intérvalos intercuartil y la mediana de los gráficos de inflación mensual, se puede observar a la mediana con una tendencia direccional ascendente durante este periodo. En cuanto a la expectativa de inflación para cierre del año, esta presentó una caída con relación al periodo anterior. Así también, en el gráfico del Producto Interno Bruto Anual, la mediana presenta un moderado incremento con relación al mes anterior, similar a lo proyectado por la banca matriz en su informe de política monetaria. Con respecto al horizonte política monetaria de 18 a 24 meses, la mediana confirma la proyección de los agentes en un incremento de la inflación ligeramente por encima del centro de rango meta por noveno mes consecutivo, pero ya con un quiebre descendente durante este periodo, después de mantenerse constante durante los últimos cinco meses. De la misma forma, analizando el tipo de cambio nominal, tanto mensual como anual, se aprecia que las predicciones de los agentes convergen a la mediana de la expectativa conforme a la proyección de los referentes de un dólar en ascenso durante el medio de análisis y un dólar también en alza para fin de año. Con relación a la tasa política monetaria, tanto mensual como anual, se observa una constante de la mediana con relación al mes anterior, acorde a la expectativa de los agentes de mantener igual la tasa política monetaria para este periodo con relación al mes pasado, asumiendo que ésta ya permanecería fija hasta fin de año. En resumen, para el mes en curso, la mediana de las expectativas de inflación mensual es del 0,5%, inferior a la registrada en el mismo mes del año pasado, que fue del 0,8%, pero superior a la del mes anterior, que fue del 0,4%. Para el mes de diciembre de este año, los agentes esperan una inflación mensual del 0,5%. Los agentes esperan que la inflación cierre en 8,6% el año 2022 y en 5% en el año 2023. Para los próximos 12 meses, estiman una inflación del 5% y para el horizonte de política monetaria entre 18 y 24 meses, una inflación del 4,3%. Cabe mencionar que la meta de inflación para el mediano plazo es del 4%. Con referencia a la evolución del tipo de cambio guaraní dólar, la expectativa de los agentes para el mes de noviembre es de 7,250 guaraníes por dólar americano, superior al reportado en el mes anterior, que fue de 7,094 guaraníes de la moneda norteamericana. Para el mes de diciembre de 2022, se espera que el tipo de cambio nominal se ubique en 7,200 guaraníes por dólar. Para fines del 2022, los agentes económicos esperan que el tipo de cambio se ubique en 7,200 guaraníes por dólar y para fines del 2023, en 7,000 guaraníes de la moneda americana. En lo que respecta a la mediana de la expectativa de crecimiento económico, los encuestados esperan un producto interno bruto del 0,2% para el 2022 y un producto interno bruto del 4% para el 2023. Respecto a la tasa de interés de política monetaria, los agentes económicos esperan que la misma se ubique en 8,50% tanto en noviembre como en diciembre de 2022 y para el lapso anual 2022 esperan que se encuentren en 8,50% y para el lapso anual 2023 en 6,70%. Gracias por ver el video.